hola qué tal amigos buenas tardes bueno en esta oportunidad debemos tener un combo ideal para la pesca embarcada en el río de la plata es una caña de grafito de la firma flounder es una lunco 450 de seis secciones la vamos a acompañar con un reel de la firma spin it 4000 el spin it rx 4000 con nuestro carretel metálico 100 metros de multifilamento y lo vamos a acompañar con una línea de dos bollas chupetonas con bigotera todo este combo 100 mil pesos tenés tres pagos sin interés y pagando con transferencia o pago con efectivo 10% de descuento muchas gracias bueno nos esperamos